Hay quien piensa que el círculo se va a estrechar Hay quien cree en un vaso de leche y miel Hay quien huele de cerca el hongo nuclear Hay quien sueña con tener otro bebé Siéntate aquí conmigo a ver Siéntate aquí conmigo a ver Para comenzar, hace tiempo que no hay tiempo Para acabar, ¿sabes tú? Para comenzar, hace tiempo que no hay tiempo Para acabar, ¿sabes tú? Hay quien piensa que el círculo se va a estrechar Hay quien cree en un vaso de leche y miel Hay quien huele de cerca el hongo nuclear Hay quien sueña con tener otro bebé Siéntate aquí conmigo a ver Siéntate aquí conmigo a ver Para comenzar, hace tiempo que no hay tiempo Para acabar, ¿sabes tú? Para comenzar, hace tiempo que no hay tiempo Para acabar, ¿sabes tú? Siéntate aquí conmigo a ver Siéntate aquí conmigo a ver Hace tiempo, hace tiempo que no hay tiempo Para acabar, ¿sabes tú? Para comenzar, ¿sabes tú? Para comenzar, hace tiempo que no hay tiempo Para acabar, ¿sabes tú? Hace tiempo que no hay tiempo que no hay tiempo